No es una cuestión de defender el título conseguido por el año pasado, sino de intentar sumar el máximo de puntos posible y es de la única forma que se puede ganar el Pro Tour, estando muy regular desde febrero hasta final de año. Y para hacer esto, quiero agradecerles a todos, porque si meto dos corredores para salir dentro de estas fugas, estos dos aquí se ammazzan y luego no se van. ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal! Si sabes que puedes participar en la siguiente, no hay ningún problema, pero tener en la cabeza el saber que te has podido romper por culpa de una caída y que en ese momento tienes que parar, eso es bastante difícil de asumir. ¡Suscríbete al canal! y alguien de detrás. Aquí es la pequeña hematoma.